Es un gran placer poder estar acá, llegar hasta este lugar y poder bendecir sus vidas. Gracias a todos que siempre nos sintonizan y se conectan en todos nuestros programas y nos escriben. Realmente una gran bendición de parte del Señor. Así que saludos de nuestra iglesia allá en Puerto Rico, la iglesia fuente de Agua Viva. Y te pido que por favor le digas a todo el mundo que se conecte, que llamas tus amigos, tus amistades, tus familiares. Dile que hay una palabra de parte del Señor. En estos días, Jonás, le comento esto, ¿verdad? Estuvo muy curioso. Estaba en el culto, pasado domingo en particular estaba en el servicio. Y de repente luego de predicar veo una notificación en el teléfono. Y estoy así orando a punto de terminar el servicio y me da con leerla. Y me escribe una persona y lo voy a leer como testimonio. Y creo que esto es lo que Dios va a hacer también aquí en el día de hoy. Me escribe un miembro de nuestra iglesia, me abstengo de decir el nombre del miembro y de su esposa. Pero me dice que se encuentran en Medellín, Colombia. Y me dicen, mi esposa estaba con un estilista. Y me está contando, me dice, mi esposa está en un estilista. Y le dice que es de Puerto Rico. Y esta estilista le dice que conoce muchos artistas de Puerto Rico que son muy buenos. Pero que hay un hombre que predica por televisión que ha cambiado su vida. Y es bien interesante porque esta dama empresaria, emprendedora, comienza, no sabe mi nombre. Sabe que nos ha visto por televisión, que ha oído los mensajes, que ha cambiado su vida. Y le comienza a decir a este miembro de nuestra iglesia que es de Puerto Rico que se está allí peinando del impacto. Y cuando comienzan a hablarle, ella dice, pero no será Otoniel Fonte. Y entonces, ella dice, sí, ese mismito es. Y allí comenzó a darle testimonio de la bendición que es enlace, de la bendición que ve los programas de televisión. Y cómo Dios ha cambiado su vida a través de este ministerio, a través de la palabra. Así que es impresionante cuando uno ve lo que Dios hace. Y lo que hace falta es eso, una palabra de parte de Dios para que tu vida cambie para siempre. Así que prepárate en el día de hoy. Padre, gracias porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia digno de gloria, de honra y de honor. En esta hora te pido que hables al corazón de tus hijos. Y que en el nombre de Jesús, las vidas sean transformadas y cambiadas por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Desde ahora quiero que marques el número que aparece en tu pantalla. Que vayas a las páginas en el internet. En los tiempos que estamos viviendo, no hay excusa para comunicarte o no comunicarte en este momento. Lo puedes hacer por WhatsApp. Lo puedes hacer por internet. En muchos de los países que nos están viendo en esta hora. Puedes hacerlo a través de una llamada telefónica. No importa la manera que te comuniques. Lo importante es que te comuniques en este instante. Y vas a comenzar a creer esta palabra en el día de hoy. Lo único que yo quiero que tú recuerdes durante todo este segmento que yo voy a estar contigo. Es estas dos palabras. Tesoros escondidos. Tesoros escondidos. Tesoros escondidos. Dios tiene cosas reservadas para tu vida que no están escondidas de ti, sino que están escondidas para ti. Hay cosas que Dios reserva para un momento en específico. No las esconde de nosotros, sino que las esconde para nosotros. El apóstol Pablo dijo que si el mismo enemigo hubiera sabido lo que estaba haciendo cuando crucificaba a Jesús, no lo hubiera hecho. Así que el misterio de la cruz fue escondido aún del propio enemigo, simplemente para que se cumpliera el propósito en el momento preciso, en el momento correcto. Y creo con todo mi corazón que Dios va a desatar un tiempo de poder y de unción sobre tu vida. Y vas a comenzar a descubrir literalmente tesoros escondidos. Cosas que estaban reservadas para ti. La palabra del Señor dice en el libro de Isaías, capítulo 45, el verso 1 en adelante, dice, Así dice Jehová asungido, asiro, al cual tomé yo por mi mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronces y cerrojos de hierro, haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Mira la promesa que Dios le da a Ciro. Te voy a dar los tesoros escondidos y los secretos guardados, y en eso tú vas a saber que yo soy Jehová, quien te puse nombre. No sé cuántos conocen esta historia, pero es bien interesante porque en una ocasión se le presenta a Ciro, y se le dice a Ciro, tu nombre está escrito aquí. Y va Daniel allá donde él le dice, mira, tu nombre está escrito aquí, ¿sabes qué? Tu nombre está escrito en este lugar. Y se le presenta, se le dice, oye, esto es lo que está pasando. Dios había hablado de ti. Y Ciro se sorprende. Y Ciro toma la palabra que Dios había dado por los profetas de antemano, dando el nombre de él, y comienza a actuar en esa palabra. Yo no sé cuántas veces Dios te ha dado una palabra, y tú no haces lo que Ciro hace, y comienzas a actuar en la palabra que Dios te ha dado. Cuando Ciro descubre, mi nombre está ahí, mi nombre está puesto ahí, hay algo que yo tengo que hacer. Comienza a tomar acciones y decisiones para que esa palabra se cumpla. Y yo vengo a decirte en el día de hoy que este llamado es para ti. Dios te está diciendo, hay algo que yo tengo reservado para ti. Es el momento de actuar, el momento de creer. Por supuesto, mucha gente puede espiritualizar estos conceptos, estos principios. Sabemos que Ciro eventualmente es el que da la orden a Josué, a Sorobabel, a Esdras, a Anemías, para que construyan el templo, para que devuelvan todo en el altar. Y bueno, sabemos todas estas cosas que pasan. Pero cuando nosotros miramos esta palabra, hay algo muy interesante que tenemos que recordar a través de la historia. Literalmente, literalmente, Ciro encontró tesoros que estaban escondidos. Literalmente encontró oro, literalmente encontró tesoros que el pueblo de Israel había estado escondiendo. Recuerde que el pueblo de Israel sufrió muchos exilios a través de los tiempos. Y cuando la gente de Israel iban a exiliarse o iban a huir, una de las cosas que hacían era que escondían en la tierra y en cuevas, por miedo, por temor, las cosas que Dios le había dado. La prosperidad, la abundancia que tenían por el miedo, la escondían, la guardaban y quedaban allí. Muchas veces no podían encontrarla. Pasaban generaciones y estaban perdidas. Y yo me pongo a pensar cuántos de nosotros hemos vivido tiempo escondiendo cosas, guardando cosas, por el temor, por el miedo. Cuántas cosas de las generaciones pasadas se quedaron escondidas. Potencial que no se desarrolló. Potencial que no se manifestó. Ideas que estaban allí presentes para ti, pero de repente por el temor, por el miedo. No sé si te acuerdas lo que le pasaba a Gedeón. Dice la Biblia que cuando el ángel fue a hablar con Gedeón, ¿cómo estaba Gedeón? Específicamente estaba haciendo eso. Él decía, voy a salir aquí, voy a cosechar y luego voy a qué? Voy a esconderlo porque tengo miedo de que los madianitas vengan y nos roben todas las cosas. Y a través de los tiempos, el miedo, el temor, hizo que el pueblo encerrara todas las cosas, que las guardara, que las escondiera. Pero hay un momento donde todo lo que está escondido tiene que salir a la luz. Hay un momento que Dios reserva y en este momento yo creo en el nombre poderoso de Jesús, que es el tiempo de Dios para tu vida. Y que hay cosas que han estado escondidas literalmente y espiritualmente, que han estado guardadas para esta generación que se atreva a descubrirla, que se atreva a caminar en esa unción y que se atreva a decir, voy a creer por los tesoros escondidos que Dios tiene para mí. Y yo creo con todo mi corazón que llegó un momento para que se desaten esas ideas creativas. Primero, que se desaten esos pensamientos, cosas que están guardadas en el mundo espiritual, secretos, ideas, pensamientos que pueden transformar tu vida económica, que pueden transformar tu vida financiera, estrategias que Dios te va a dar, modelos nuevos, diseños nuevos que Dios te va a dar, cosas en las que vas a comenzar a operar, que han estado reservadas para tu vida y van a ser liberadas en este tiempo. Al mismo tiempo, creo con todo mi corazón que es el momento de encontrar esos tesoros escondidos, esas riquezas que están guardadas tangibles. Hay lugares en tu ciudad, hay lugares en tu nación que Dios tiene reservados para ti y que podrás adquirir por un precio menor de lo que después podrás poner a producir. Hay cosas que tienes en el día de hoy que a lo mejor ni sabes el valor que totalmente tienes y lo vas a descubrir en estos días. Creo con todo mi corazón que viene un tiempo de poder económico para la iglesia. Óyelo bien. Yo creo que el futuro glorioso de la iglesia está determinado. No importa que tú crees escatológicamente, todo el mundo cree que hay un futuro glorioso. La diferencia entre la escatología es cómo llegamos allí. Eso es todo. Hay unos que piensan que todo se va a poner peor. Yo soy de los que pienso que las cosas se van a poner mejor y que la iglesia tiene que ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición. Yo creo que el final está seguro. Tú y yo lo que tenemos es que creer cómo caminamos hacia ese final y creo con todo mi corazón que hay un camino de victoria, hay un camino de poder, hay un camino de bendición. Y va a pasar en el día de hoy lo que pasó con Ciro. Se van a desatar los Josué y los Sorobabel de este tiempo, los sacerdotes y los reyes de este tiempo. Se van a levantar los Esdras, se van a levantar los Nemías. Pero oye bien, todas esas cosas requerían de dinero, requerían de finanza. Y yo creo que si nosotros como iglesia vamos a esperar ese futuro glorioso, Dios tiene que darnos los tesoros que están escondidos para que podamos levantar una iglesia gloriosa en este tiempo. Y Dios te va a usar a ti. Yo no sé cuántos lo pueden creer en esta hora, pero ve al teléfono y comienza a declarar y a creer en este momento que los tesoros escondidos vienen para tu vida, que los tesoros escondidos comienzas a manifestarlos en esta hora y que en el nombre poderoso de Jesús se abre un nuevo tiempo de riquezas y de finanzas y de poder para tu vida. Cuando llames o cuando marques ahí el número o cuando me escribas ahí en el WhatsApp, por favor, escriba el WhatsApp en este momento y pon también esa palabra. Estoy creyendo por los tesoros escondidos. Y mira la urgencia. Mientras los otros días estudiaba estos versos, recordaba Éxodo capítulo 2. Y mira qué cosa curiosa lo que dice la palabra del Señor en el verso 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, lo escondió por tres meses. Se nos está hablando de Jocabet, la mamá de Moisés. Y dice que cuando primero ella pasó nueve meses escondiendo la barriga, escondiendo que estaba embarazada. Cuando nace el bebé, lo esconde por tres meses. Moisés era el tesoro más grande que Dios tenía para el pueblo de Israel. Y alguien lo tenía escondido. Y fue sabio esconderlo. Pero mira lo que dice el verso 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo. No pudiendo ocultarle más tiempo. No pudiendo ocultarle más tiempo. Tuvo que construir una arquilla. Y ya tú y yo conocemos el resto de la historia. Yo lo que quiero es llamar tu atención. Que hay un momento donde no se puede ocultar más lo que Dios tiene para ti. Hay un momento donde no se puede ocultar más el propósito de Dios para tu vida. Llegó el momento de brillar. Llegó el momento de que todo eso que está escondido comience a salir a la luz. Y comiences a ver el propósito de Dios manifestado en tu vida. Y para eso se va a requerir finanza. Para eso se va a requerir prosperidad. Para eso se va a requerir que los tesoros escondidos comiencen a abrirse. Para que puedas alcanzar todo lo que Dios te ha prometido. Por supuesto que a la gente le fascina la historia de Neemías. Cómo reconstruyó las murallas. Qué bonita la historia. Y qué gran líder Neemías. Qué gran líder fue Neemías. Y seguro que sí. Que podemos aprender un montón de cosas de Neemías. Pero Neemías no pudo hacer nada si no había un Ciro que le diera el dinero. Y para que Ciro le diera el dinero. Tenía que encontrar los tesoros escondidos. Oh, nos encanta hablar de Esdras. Oh, y eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Levantar el altar. El tiempo de adoración. Y en eso es que la iglesia tiene que enfocarse. Seguro que sí. Maravilloso. Pero ¿quién le dio el dinero a Esdras? Ciro. Tiene que haber un Ciro que cuente los tesoros y que se los dé a los Esdras. ¿Quién desató para que Josué y Zorobabel de aquellos tiempos? No Josué el conquistador anterior. Sino el Josué de esa época. Que era también un conquistador. Y Zorobabel salieran a conquistar. Tenía que haber un Ciro que desatara con las riquezas, con la finanza, todo lo que era el plan de restauración de Israel durante ese tiempo. Y la iglesia está esperando cosas gloriosas, pero no se atreve a creer que necesitamos la finanza para que eso ocurra. Y oye bien, Dios te va a usar a ti. A lo mejor tú no eres un Nemías, a lo mejor tú no eres un Esdras, pero a lo mejor eres un Ciro en el día de hoy. Y yo vengo a llamar a los Ciros en esta hora. Gente que le va a creer a Dios que los tesoros escondidos, que no se pueden ocultar más, se van a manifestar sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Y algo grande Dios va a hacer. Olvídate de lo que la gente piense negativamente. Olvídate de lo que la gente hable. Yo sé que mensajes como estos a muchos les retuerce la mente. Ahí están hablando de finanza. Deben hablar de la adoración. Sí, hoy te hablan una vez más de Esdras. Qué bonito todo lo que hizo Esdras. Sí, pero para que Esdras lo hiciera tuvo que haber finanza. Alguien se la tuvo que haber dado. Nemías, qué valiente fue Nemías. Mira cómo con una mano empañetaba las paredes y mira cómo la otra tenía la espada. Y cómo él decía, pelea por tu familia. Sí, él podía decir eso porque estaba respaldado financieramente. Lo primero que hizo Nemías fue mandar cartas. Y para él poder mandar cartas, para recibir el dinero. ¿De quién recibió la instrucción? De Ciro. Tiene que haber alguien que crea que en el tiempo profético que nos encontramos, Dios le ha dado la capacidad, Dios le ha dado la oportunidad de encontrar los tesoros escondidos para que el plan de Dios se manifieste. Y yo vengo a decirte en el día de hoy, vengo a llamar a esa gente en esta hora. Gente que le va a creer a Dios, gente que dice, no puedo estar más en oculto. Me tengo que levantar. Si algo va a pasar en nuestra ciudad, si algo va a pasar en nuestra iglesia, si algo va a pasar en nuestro país, es porque Dios nos va a dar las riquezas que están ocultas, las ideas que están en secreto y Dios lo va a hacer conmigo. Óyelo bien en el día de hoy. No te puedes esconder más. Levántate en esta hora y comienza a creerle a Dios. Comienza a declarar su palabra y comienza a creer en este momento que los tesoros escondidos, Dios te los va a entregar. Las cosas guardadas, Dios te las va a dar y en el nombre poderoso de Jesús, tú ayudarás a financiar el reino de Dios para este tiempo tan glorioso que Dios tiene preparado. Levántate ahora, escríbenos a través del WhatsApp, escríbenos a través del Internet, escríbenos a través del Facebook, donde quiera que estés viendo esta señal. Llama y marca el número que aparece en tu pantalla en este instante y vamos a creerle a Dios tuyo juntos que llegó el tiempo de que los tesoros escondidos se han de manifestar y que viene un tiempo de prosperidad para tu vida, para ir directo y para comenzar a orar en esta hora. Cuando hablo de tesoros escondidos, te hablo de ideas millonarias, ideas milagrosas que van a transformar tu finanza. Te estoy hablando de oportunidades económicas que Dios te va a dar, de negocios milagrosos que Dios va a hacer en tu vida, cosas que Él va a poner en tu mano en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, de manera tal que puedas ver que Dios está desatando un nuevo tiempo de prosperidad y de abundancia. Llegó el tiempo de dejar de estar escondido por miedo, por temor. El propósito de Dios se va a cumplir en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Dios, llegó el momento de dejar de estar escondido por miedo a los madianitas. Atrévete a salir y levántate y créele a Dios en esta temporada. Padre, por el poder de tu palabra, en esta hora me pongo de acuerdo y comienzo a creer con todo aquel que en este momento, mi Señor, recibe este llamado, que en este momento recibe esta palabra, que en este momento entiende que estamos hablando y que tú estás hablando con ellos y con ellas, donde quiera que se encuentren. Y por el poder de tu palabra, se comienza a desatar esa unción de los tesoros escondidos, se comienzan a descubrir, se comienzan a manifestar. Tú le darás nuevas ideas, tú le darás contactos millonarios, contactos divinos, relaciones divinas, mi Señor, ideas poderosas, relaciones divinas, mi Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús, oportunidades financieras sobrenaturales se abren para la vida de tus hijos durante esta temporada. Padre, todo aquel que lo cree, todo aquel que lo declara, todo aquel que actúa esta palabra, comienza a desatar este tiempo de poder sobre su vida en el nombre de Jesús. Padre, así lo creo hecho en esta hora. Oye, ¿cómo comencé esta palabra? Profetizaron de Ciro mucho tiempo antes de que él naciera. Y lo que activó a Ciro a actuar fue que alguien le dijo, tu nombre está aquí escrito y esto es lo que tú tienes que hacer. Cuando tú entiendes que Dios ha hablado de ti en la palabra y te atreves a actuar, es cuando se desata el poder de Dios en tu vida. Hay mucha gente que dice, esto no me ha funcionado, tanta palabra que he oído. Bien sencillo, te han dicho y te hemos dicho, ¿dónde es que tú estás en el plan de Dios y no te has atrevido a actuar? Pero si te atreves a actuar en el día de hoy, te atreves a creerle a Dios en esta hora, Dios va a hacer contigo cosas sobrenaturales. Ve al teléfono, vamos a comenzar a adorar a Dios, vamos a comenzar a cantar. Y estoy esperando tu llamada, estoy esperando en este momento que te comuniques con nosotros. Quiero ver la gente ahí en el WhatsApp, quiero ver tu nombre creyéndole a Dios por este tiempo de poder. Así que cantamos, alabamos al Señor y yo espero por tu nombre, por tu petición de oración, por tu semilla que vas a sembrar en este momento. Así que no te vayas de ahí, continúa con nosotros, que regreso para orar por ti.